El amor tóxico que es el amor con mi territorio, Guatemala, porque aunque todos los días quisiera olvidarme que existe, no leer noticias y poder disfrutar del verano, todos los días me levanto y hay un dolor en mi corazón que quisiera no sentir, pero ese dolor profundo que siento es por el amor, es porque yo quiero que mi hija crezca en un lugar donde pueda ser libre, es porque yo no quiero que mi hija crezca en un lugar, por más que me duele este amor, por más que le dedico esta canción, desde donde estemos, desde fuera, desde dentro, desde las migraciones que son nuestro derecho también, el movernos de lugar, esta canción que se llama Quisiera olvidarme tu nombre. Bueno, yo empecé a hacer música en el 2012, aunque ya llevaba muchos años de activismo, tanto en el hip hop como por la memoria histórica y más vinculado a colectivos anarquistas. Cuando yo empecé en el arte fue que me empecé a interesar más en el feminismo, o el feminismo llegó a mí más bien en estos espacios como del teatro, en el que trabajamos a través del cuerpo y tal, entonces cuando yo empecé a cantar yo no tenía tantos años como de activismo feminista, sabes, como de leer libros y de saber muchas cosas, sino era más la experiencia de entrar al cuerpo y poder expresar esas violencias que yo había vivido. Entonces cuando empecé a hacer rap, yo creo que eso fue mucho de lo que yo empecé como a hablar, no a permitir que mi cuerpo pudiera expresar cuáles eran las violencias que había vivido y las cosas que a mí me hacían fuerte frente a esas violencias vividas. Y lo que sucedió es que en ese momento en la región, en Centroamérica y en México, muchas, muy pocas mujeres estábamos hablando de estos temas desde la música. Entonces muy pronto a mí me empezaron a invitar a otros países, primero de Centroamérica y luego de México. Entonces, no sé, yo creo que esto fue 2013, que yo empecé a viajar en toda la región de Centroamérica y México también, y a los lugares que yo iba yo preguntaba, ¿dónde están las mujeres en el hip hop acá? ¿Dónde están las mujeres en el hip hop? Y entonces así surge Somos Guerreras. Yo empecé a organizar, coorganizar con la gente en los países, festivales, talleres, charlas, espacios de convivencia para las mujeres dentro de la cultura hip hop, que a pesar de ser en nuestro contexto una cultura que sigue siendo marginalizada, porque la mayoría de personas que son jóvenes, hombres y mujeres, y lo digo así en binario porque es la realidad de allá, es un espacio popular en el que lo binario es lo que prima sobre las ideas de las personas. Y a pesar de habitar ese espacio desde la marginalidad, las mujeres eran marginadas también, éramos marginadas en estos espacios del hip hop. Entonces, para mí, el empezar a promover estos espacios para las mujeres y que fuéramos las mujeres las que pudiéramos estar ahí, primero conociéndonos, organizándonos juntas, compartiendo conocimiento, que eso también era muy importante porque, ¿qué pasaba? Que muchas veces los hombres de la cultura hip hop te negaban el conocimiento. Porque te decían, a mí me costó aprender esto, a ti te tiene que costar también, incluso las propias parejas. No decían, no, esto se aprende en la calle, tú lo tenés que aprender también. Entonces, nosotras encontramos que compartir conocimiento entre nosotras era algo que necesitábamos porque nos lo estaban negando deliberadamente. O te pedían, a cambio, la sexualización de tu cuerpo. No, yo te enseño, pero si sos mi novia o si esto, si el otro. Entonces, creo que estos espacios fueron muy importantes porque luego de estas giras que yo empecé a hacer en Centroamérica y en México, se empezaron a crear muchos colectivos de mujeres o se reactivaron algunos colectivos que ya existían, pero que quizá habían dejado de trabajar. Entonces, así surge Somos Guerreras, digamos, en esa ruta, en el camino. Y lamentablemente, después de la pandemia, pues es algo que dejé de hacer, porque fue un momento en el que tuve que dejar de viajar y luego la maternidad y ahora, bueno, pues las cosas se han complicado como mucho más en términos de lo que yo hago a través de la música. Pero básicamente lo que yo hago es esto, es estar viajando, haciendo charlas, haciendo talleres, haciendo conciertos y poder compartir lo que significa para mí ser una mujer en Guatemala que finalmente también resuena con muchas mujeres en muchos lugares del mundo que vivimos situaciones similares, porque aunque el patriarcado funciona o se manifiesta de distintas formas, en distintas culturas y en distintos contextos, hay violencias que nos atraviesan a todas, así como resistencias también que estamos articulando de forma internacionalista, digamos. Bueno, este es un tema extenso y complejo porque yo creo que no existe mucha reflexión acerca de la maternidad en los espacios feministas o transfeministas. Creo que en el contexto de América Latina, una de las grandes luchas que hay, por ejemplo, es el derecho a elegir. Estamos en países en el que la interrupción del embarazo está absolutamente penalizado, no hay educación sexual garantizada dentro de los sistemas educativos. Estamos en sociedades absolutamente conservadoras y particularmente en Centroamérica donde el Estado y la Iglesia están vinculadas profundamente. ¿Verdad? Aunque en la ley algunos estados sean laicos, bueno, por ejemplo, Costa Rica directamente sigue siendo un Estado vinculado a la Iglesia, ni siquiera es un Estado laico. Esto hace que los contextos en los que nosotras como mujeres estamos luchando por nuestros derechos sean adversos. O sea, hay una represión estatal muy fuerte. Y creo que a pesar de que, digamos, que tenemos estas violencias tan fuertes y tan marcadas, nuestras luchas no se han llegado a posicionar más allá del derecho a elegir. Y pensar, bueno, pero ¿y qué tal con las que elegimos ser madres? ¿Y qué tal con las que no? Hay un montón de madres que no lo eligen ser. Pero luego ya estás inmersa en la maternidad y hay muchas violencias que atraviesan a las madres. Hay mucho de la sociedad que abandona a las mujeres. Y yo creo que esa es una conversación que el feminismo y transfeminismo no ha abordado. ¿Verdad? O sea, no... Si yo te pregunto ahora cuáles son las demandas feministas respecto a la maternidad, no las sabemos, no las hablamos, no las conversamos, no están en esos espacios. Entonces, yo creo que para mí sí ha cambiado mucho mi perspectiva en el decir cómo va a ser que estos temas no los estemos conversando o que las voces de las mujeres que somos madres o de las personas gestantes que somos madres o que ejerzamos nuestra maternidad, nuestra paternidad, no tengamos una forma o un espacio para hablar de estas cosas. ¿Y qué pasa? Muchas veces se hacen actividades, se hacen foros, se hacen conversatorios, se hacen horarios en los que no podemos participar o en condiciones en las que no podemos participar de estas conversas. Muchos de estos espacios para conversar desde el feminismo están hechos para personas que quizá no tienen tantas responsabilidades como tener que darle de comer a alguien, que duerma la siesta, que, ¿me entiendes? A mí me gustó, por ejemplo, que aquí en Sherwood, aquí tenemos un espacio para que jueguen las crías, ¿no? Si no, yo tendría aquí a mi bebé agarrada de mi pierna llorando. Entonces, como que yo sí creo que tiene que haber una, que tienen que dejar de ser tan excluyentes los espacios para quienes ejercemos maternidades o crianza, en general, cuidados. Y esta yo creo que es una conversación profunda que nos lleva también a cuestionar el capitalismo mismo. Es decir, no es que el feminismo sea el culpable de que estas cosas no se hablen. Estamos en una sociedad que es completamente adversa a los cuidados. Que la sociedad funciona y se organiza en función de la productividad y los cuidados es completamente contrario a la agenda de la productividad porque tú entregas incluso de la individualidad porque por muchos años de tu vida el centro de tu ser se convierte en otra persona que necesita comer, que necesita vestirse, que necesita regulación emocional, que necesita tanto de ti que muchas veces una queda en segundo plano. Entonces, la entrega de cuidados muchas veces es no pago. Y eso lo tenemos que hablar. Y eso se habla en el feminismo, pero como a pinceladas. Pero en los espacios feministas no se incluye a las mujeres o a las personas gestantes o a las personas que estamos ejerciendo crianza. Entonces, yo creo que eso ha cambiado mucho. A mí mi forma es posicionarme en el feminismo. Es decir, no, estas cosas las tenemos que hablar, las tenemos que decir y las tenemos que tomar en cuenta. Y obviamente también esto está marcando mi maternidad en el sentido que yo también estoy viendo mucho en mi historia personal cuáles son esos grandes momentos en los que a mí me fueron inculcadas muchas de estas ideas patriarcales que tanto me ha costado sacar de mi ser. Entonces, pensar en como, por ponerte un ejemplo, el tema de la menstruación. El tema de la menstruación es algo que en nuestras sociedades sigue siendo tabú, es algo que no se habla. Y que si se habla, por ejemplo, te lo hablan desde una perspectiva científica en la educación. Bueno, pues tú tienes esto, tienes unos ovarios, esto va a pasar contigo y tal. Y a mí me parece que la menstruación, por ejemplo, no es solo un hecho biológico. Es decir, hay emociones, hay espiritualidad también en nuestros pueblos y nuestras culturas. Estos ciclos del cuerpo están vinculados con la luna. Es decir, no me basta a mí que en una escuela me den una charla. Hay que abordar estos temas desde otros lugares amorosos y desde el acompañamiento. Y desde el reconocimiento de formas de gestionar la menstruación, que sean, que vayan también con el cuidado de nuestro entorno. Porque nosotros hemos normalizado tanto usar toallas sanitarias desechables generando una cantidad de daño a nuestro cuerpo y al medio ambiente. Entonces, hay formas otras que se van a adecuar dependiendo del contexto de las personas menstruantes. Pero claro, esas conversaciones tienen que pasar en tu entorno más cercano, no solamente en la escuela. Entonces, por ejemplo, para mí, yo hice una canción ahora que se llama Flores Rojas, que la hice pensando en la Rebeca, niña, que necesitaba escuchar esto. No una charla en la escuela. Yo necesitaba escucharlo de mi mamá, de mis abuelas, pero esos temas no se hablaban en la familia. Entonces, por ejemplo, con Valentina, yo cuando tengo la menstruación y ella me ve porque las niñas te siguen al baño, no te dejan de entrar al baño en soledad. Eso es una ofensa muy grande. Y claro, y ella ya ve mi sangre o yo me baño con ella y ella ve mi sangre. Yo le digo, amor, esta sangre que tengo acá es mi menstruación. No como porque yo pensaba, bueno, ¿a qué edad es la adecuada para hablar de la menstruación? Y luego digo, pero es que esto no es un tema que haya que llegar a una edad para hablarlo. Ella me está viendo y ve que estoy sangrando, porque yo tengo un recuerdo de una vez mi mamá sangrar y yo asustarme muchísimo. Y yo no le dije nada, pero yo en mi interior dije, mi mamá se está muriendo, ¿sabes? Se está sangrando. Y mi mamá nunca me explicó. Entonces digo yo, no, yo no quiero que ella se asuste cuando me vea a mí sangrar, ¿no? Porque normalmente te caes y sangras o te sacan sangre, ¿no? Es como que la asociación que tenemos a la sangre a veces tiene que ver mucho con el dolor, con un golpe y tal. Y digo, no, pues, ¿por qué no empezar a normalizarlo desde ahora y que ella emprenda a reconocer que eso es algo absolutamente normal? Entonces, claro, como que ir a analizar esas cosas en mi historia de vida con las herramientas que me ha dado el feminismo es lo que me permite ahora a mí ejercer una crianza en la que yo pueda cuestionar todas esas cosas que a mí me hicieron daños y pensar cómo las puedo transformar, cómo las puedo transformar para mi crianza. En Guatemala ha sido complicada la articulación desde el feminismo y el transfeminismo porque no fue sino hasta 1996 que Guatemala estuvo en una guerra interna. Y todos los grupos que estaban levantados en contra del gobierno, los grupos guerrieros, los movimientos sociales, sindicalistas, campesinos, durante todo el tiempo de la guerra y claramente el enemigo era el Estado y el Ejército, siempre se consideró que los temas de las mujeres eran una división de la lucha. Y cuando hablo de los temas de las mujeres, lo hago conscientemente porque, como te digo, la conciencia y el activismo desde espacios trans y espacios queer ha sido mucho más reciente. Ahora estoy hablando del contexto del movimiento de mujeres feminista. Entonces, había muchas mujeres dentro de estos movimientos políticos a las que no se les daba la importancia. Los comandantes guerrieros siempre fueron hombres. Los líderes de los ejércitos guerrieros eran hombres. Los que firmaron la paz eran todos hombres. Aunque hubo mujeres que participaron en las negociaciones, pero en la foto no salían. Entonces, fue a partir de la firma de los acuerdos de paz que se empieza a crear un movimiento de mujeres diversas. Y esto es del 96. Donde ya se empieza a decir, bueno, no, nuestro momento ha sido siempre y es ahora. Esto no divide la lucha. Nuestros posicionamientos no van a debilitar el movimiento de izquierdas. Y se empieza entonces a crear un movimiento de mujeres. Yo empiezo a acercarme, digamos, al movimiento feminista más o menos en 2002, 2003. Y en ese momento eran muchas más, en el ámbito urbano, en Ciudad de Guatemala particularmente, era un movimiento primero mestizo, urbano y de mujeres adultas. Y mucho más vinculado a espacios académicos. Entonces, éramos muy pocas las que éramos jóvenes, que quizá teníamos formas fuera de la academia. No sé, o sea, ¿me entiendes? Yo en aquellos años me recuerdo que era la marcha del 8M o del 25 de noviembre. Y que eran unas marchas súper largas y que éramos dos o tres locas que íbamos con el spray poniendo consignas, ¿sabes? Éramos muy pocas las que estábamos como pensando en estas nuevas formas que tenemos ahora muchas, muchas jóvenes de tomar el espacio público. Y claro, los últimos, yo diría, los últimos siete, ocho años han sido fundamentales porque allá en Guatemala se dice, las jóvenes se han tomado mucho el espacio público y también se ha cuestionado mucho esta versión academicista del feminismo, que nosotras entendemos que las mujeres antes que nosotras, ese era su espacio donde podían expresarse, ¿no? Porque además tenían que validar su conocimiento y sus posturas para poder ser tomadas en cuenta. Entonces, claro, lo hacían desde el espacio académico. Pero luego venimos una generación que quizá porque no nos interesa o porque no pudimos, porque finalmente en Guatemala solamente un 2% de la población entra a la universidad, es una cuestión de privilegio total, porque no pudiste o porque no quisiste. En mi caso, yo entré a la academia y luego no quise. Entonces, empezamos a crear espacios de activismo y espacios de articulación que cuestionaban mucho el academicismo feminista y lo empezamos a ver ya desde una perspectiva popular. En ese camino también se empezaron a crear ya colectivos más pequeños y más específicos, hablando acerca de la experiencia queer, las mujeres trans que siempre han estado organizadas también, digamos, desde hace muchos años. Pero yo creo que de 20 años para acá quizá los colectivos trans particularmente estaban más vinculados, por ejemplo, a prevención de VIH, a atención de mujeres trabajadoras sexuales, etc. Y es hasta ahora recientemente que vemos los discursos de odio ya filtrados muy fuertes en el feminismo, en que ya también hay un activismo más vinculado a la reafirmación de la identidad, a la reafirmación de su pertenencia y su derecho a ser y estar. Porque aunque en Guatemala el discurso y la práctica TERF es casi inexistente, existe, pero no vamos a decir que es inexistente, globalmente sí lo hay. Dentro del feminismo se ha convertido en un espacio que no es seguro para todas las personas. Entonces, claro, ahora también los colectivos queer y los colectivos trans y también los colectivos feministas estamos posicionándonos en contra de estos discursos y claramente diciendo, ya abriendo la conversación también, quizá no solo en temas de salud o en temas de trabajo, sino también en términos de reafirmación de la identidad. Y algo que sucede mucho en nuestra región, que son no solo los feminicidios, sino los transfeminicidios y también la violencia homicida en contra de parejas de mujeres lesbianas, en contra de hombres gays, en contra de personas que no entran, digamos, en el imaginario heterosexual binario, ni en su práctica, ni en su expresión identitaria. Hay muchísima violencia en Guatemala, es decir, todos los años hay asesinatos, hay terapias de conversión, hay estados conservadores absolutamente. Entonces, que no se quedan solo en las iglesias, sino que permea la vida de la gente, la vida cotidiana, y que permea sobre todo e influye directamente en la promoción de leyes. Entonces, claramente creo yo que ahora es un momento en el que hay muchas expresiones y muchos espacios de articulación y de organización, pero estamos en un contexto militarizado, estamos en países que son dictaduras blandas, digamos, es decir, ya no es un militar que hizo un golpe de Estado y llegó al poder, pero las opciones electorales están predeterminadas. O sea, te ponen a escoger entre cuatro candidatos que obviamente ninguno representa los intereses populares y tú tienes que votar entre cuatro. Eso para mí no es democracia, sigue siendo dictadura, porque al final son los sectores empresariales y en nuestro sector y narco, porque ahora lo que es narco, gobierno y militares están absolutamente vinculados unos con otros, es decir, no los podemos ver como sectores separados, son quienes determinan cuáles y quiénes van a sostener sus privilegios y quiénes van a cuidar sus intereses y no la gente misma. Pues mira, yo siempre cuando me preguntan esto, yo lo tengo muy claro. A ver, la música no es la respuesta a la violencia que estamos viviendo. El arte está condensando lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, la mística y la espiritualidad de lo que nos sostiene y nos mantiene en el activismo. Porque claro, estar en un contexto donde la violencia es cotidiana, pero es más fuerte todavía si tú sos una persona que no es una persona urbana, mestiza, blanca, heterosexual, binaria, toda la violencia que eso implica en un contexto como el nuestro puede llegar a ser muy desolador y a veces de verdad que una necesita tomarse sus descansos y decir no puedo con el mundo, no puedo, esto me rebasa. Y yo creo que precisamente el arte es ese pequeño como oasis que nos mantiene el fueguito vivo. Porque el poder reunirnos, cantar, bailar, hacer performance, hacer teatro, pintar, ¿verdad? Hacer el arte que nace de tu corazón, que nace de tu espíritu, que nace de tu cuerpo, para mí es profundamente sanador en los contextos en los que estamos. Entonces, y claro, las luchas que nosotros tenemos necesitan muchos frentes, ¿verdad? Necesitamos a las mujeres que se han metido en política y que están dando lucha desde el Congreso, por ejemplo, para promoción de leyes. Por ejemplo, ahora hubo varias diputadas que estaban promoviendo una ley para acceso a, digamos, para una menstruación digna, por ejemplo, para todas las personas. En estas últimas elecciones que tuvimos, por primera vez entraron más o menos ocho diputadas feministas al Congreso y eso es algo que nunca había pasado, ¿no? Entonces, claro, bueno, las compañeras que eligieron y decidieron entrar al juego político también necesitan un activismo que las pueda apoyar en ese contexto tan adverso para las luchas y para lo que ellas están proponiendo. También necesitamos de las artistas que estamos viendo y observando todo y en nuestra música estamos compartiendo lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo. También necesitamos de las gestoras culturales que están creando espacios como estos para que podamos tener espacios de conversación, espacios de expresión. Necesitamos a las compañeras que se dedican al audiovisual para que estén tomando fotos, para que estén documentando lo que estamos haciendo. Necesitamos a las compañeras que están en la radio y que están compartiendo nuestra música. Es decir, las luchas y las transformaciones que nosotros necesitamos tienen muchos frentes y la música y el arte es uno muy importante porque condensa la espiritualidad para mí ver. Y es una espiritualidad no religiosa. Me refiero a las necesidades del espíritu, a lo que te completa, ahí donde no te puede completar lo intelectual. Y yo creo que el arte entonces es una forma de sostener y de mantener no solo la espiritualidad sino también la memoria histórica. Es decir, lo que nosotras estamos ahora tocando desde el arte habla de nuestro momento. Y en 20 años, 30 años, cuando se vea atrás y se vea lo que nosotros hicimos, se va a saber qué se sentía y qué se pensaba en ese entonces. Entonces, eso sí me parece que es muy importante lo que estamos haciendo. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.